Bueno, el problema que estamos sufriendo, que lo estamos palpando ahorita en estos momentos, como según el video, de que la gente no está concientizado que al momento de terminar o realizar un lavado de ropa, lo botan las basuras. Por ejemplo, aquí lo vemos con las bolsas de detergentes, de la lejía que estamos viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo, las dificultades que tienen. Entonces, para ello, la población que hace sus lavados de ropa aquí debería ser sensibilizado para hacer el manejo correspondiente de estos residuos. Claro, anteriormente, cuando yo estuve a los 12, o sea, 10 a 12 años, nosotros veníamos a este riachuelo, que era así nomás, no había ni canarias, ni gachonadas, y lo cogíamos, este pescadito de este tamaño, ya que lo llamábamos, chalmitas que lo llamábamos. Y nosotros lo cogíamos y nos llevamos en bolsa, en lavador, directo al sartén, para preparar nuestro alimento, ¿no? Y rico era el platito con su papa zancuchada. Entonces, ahora generalmente, como lo vemos, así como esta contaminación de lijía, de detergentes, ¿no? Entonces, ya se ha contaminado total y ya no se ve eso, ese pescadito. La contaminación, por ahí no hay lluvia y regamos con esta agua, ya da un poco, muy bajo la cosecha. La cosecha de agricultura ha bajado bastante, porque en la cosecha que antes hacíamos, digamos, una parcela de, digamos, de mil metros cuadrados, sacábamos algo de 13, 14 sacos de cebada, ¿no? En campo de cebada. Pero ahora sacamos tres sacos. ¡Gracias! ¡Gracias!